Esta operación se inició o se ha seguido desarrollando desde hace tiempo con el análisis de información, la obtención de información, la generación de inteligencia en el Estado. Dentro de la semana pasada se tuvo algunos indicios que fueron generados por inteligencia militar y se puso en vigilancia a cuatro inmuebles, ustedes los pueden ver en la pantalla. Estos están en Franco Tavera, San Antonio Morales y Torrecillas. Les denominamos las Galeras, la Casa Gris, La Lata y Las Bardas, son los cuatro inmuebles que se tuvieron bajo observación en un lapso de 72 horas por los indicios que estábamos obteniendo. A las 14 horas del día primero de agosto se tiene ahí algunos indicios del arribo del marro ahí en la casa que le denominamos las galleras. Entonces, tomando la información de que el marro no dormía dos noches en el mismo lugar, también la presencia de la camioneta, una camioneta negra, el arribo a ese domicilio de alimentos nos confirmaba el indicio que teníamos. Y con esta confirmación se inicia la gestión de obtención de órdenes de cateo en los cuatro domicilios. Ya se tenían las órdenes de aprehensión, pero no contábamos con las órdenes de cateo. Entonces, inteligencia militar, personal militar que estaba dentro de la operación tiene la necesidad para poder garantizar el debido proceso y el respeto al Estado de derecho de pedir el apoyo, el acompañamiento de la fiscalía del Estado para generar esas órdenes de cateo. Y de ahí que acompañan a las fuerzas militares esta autoridad. Y se toma la decisión de intervenir los cuatro domicilios de manera simultánea durante la madrugada. Los cuatro municipios se le mantiene una vigilancia aérea con medios no tripulados, con plataformas aéreas de inteligencia. Y el personal de campo que está desplegado mantiene una vigilancia sobre las probables rutas de escape que ubicamos en cada uno de los municipios. Estos son los efectivos que participan en la operación por parte del Ejército, 120 elementos de fuerzas especiales, 120 elementos de las tropas que están jurisdiccionadas ahí en la 12 región militar y 20 elementos del grupo de respuesta a emergencias. Por parte de la Fuerza Aérea participan dos helicópteros Cougar con toda su tripulación y por parte de la Fiscalía del Estado cuatro células que acompañan a cada uno de los grupos que se conforman para ir hacia los domicilios. Después de que se obtienen resultados positivos en el domicilio donde se detienen a los delincuentes, se hace o se complementa la operación con todos los efectivos que están en el Estado desplegados. El Ejército despliega 24 bases de operaciones, la Armada dos bases de operaciones, la Fuerza Aérea continúa con dos helicópteros Cougar, la Guardia Nacional despliega 32 bases de operaciones y la Fiscalía también apoya con desplegar un grupo especial y los agentes del Ministerio Público que se necesitaban. En total, por parte de las fuerzas del Estado hacen más de mil hombres que tienen la presencia en los municipios donde de alguna manera el cártel de Santa Rosa de Lima tiene alguna influencia y lo que se buscó es mantener la seguridad de los ciudadanos en esos municipios. Esta es la secuencia de los eventos. A las tres de la mañana se inicia el movimiento de la Fuerza de Intervención con el apoyo, como ya cité, el acompañamiento de la Fiscalía del Estado. Se van hacia los objetivos en Franco Tavera, San Antonio de los Morales y Torrecillas, todos dentro del municipio de Juventino Rosas. A las 3.25 se arriba al área para iniciar los cateos, los cuatro de manera simultánea. A las tres y media se inicia el cateo en la Casa Gris, que ahí se localizan a tres mujeres. A las 3.35 se inicia el de la Gallera, donde estaba la camioneta subnegra y donde habíamos visto el ingreso de alimentos. Ahí a las 3.45 se hace la detención del Marro con cinco más y nos encontramos ahí que había una mujer secuestrada, presunta secuestrada. Los delincuentes no tienen una resistencia importante, solamente sale un herido, una herida en la pierna. A las cuatro de la mañana se inicia el movimiento del helicóptero de la Fuerza Aérea, trasladando al Marro al complejo de justicia de la Fiscalía del Estado en la ciudad de Guanajuato. A las cuatro y media arriban a ese complejo y se inicia la puesta a disposición. A las 5.30 de la mañana se inicia el traslado por vía terrestre de los otros cinco elementos, cinco delincuentes que fueron localizados en el domicilio. A las 7.15 se culminan todas las diligencias en los cuatro inmuebles y se entrega la responsabilidad a la Fiscalía del Estado. Se requirieron 15 minutos para la detención, 45 para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público. En total, desde que se pone en ejecución la operación hasta su culminación fueron cuatro horas con 15 minutos. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí vemos en el inmueble de Las Galleras los detenidos, los seis detenidos. El Marro ya tenía una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada y también orden de aprehensión por parte de la Fiscalía del Estado por homicidio y secuestro. Y al encontrar una persona secuestrada ahí en el inmueble, pues ya también se incluye la flagrancia en ese delito. Saulo Sergio, el cebollo, es lesionado con arma de fuego, él permanece aún en el Hospital General de Guanajuato. Este es el presunto jefe de seguridad del Marro y los cuatro integrantes de la escolta personal del Marro. Se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, un lanzagranadas y un artefacto explosivo y 150 mil pesos. También la persona liberada, una mujer de 52 años víctima de secuestro. En la casa, en el inmueble de La Casa Gris, aquí los resultados fueron tres mujeres. La primera, Angélica N., tiene orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y es la presunta operadora financiera y cuñada de El Marro. Aquí pueden ver las fotografías de la casa donde se hizo la operación. Adelante. Entonces, resumiendo, en el inmueble de Las Galleras, detenido el Marro con cinco elementos de su escolta y la mujer liberada. Aquí observamos las fotografías, el armamento, vehículos, cuatrimotos y una motocicleta. Adelante. En la Casa Gris, las tres mujeres detenidas, una con la orden de aprehensión. Adelante. Este es el informe gráfico, la detención del Marro. Adelante. Aquí es cuando se está atendiendo a Saulo Sergio, cuando sale herido, aquí se le está dando la atención por parte del personal militar. Los integrantes de la escolta cuando son detenidos. Adelante. El armamento ya en forma conjunta, los vehículos. Bien, a las 22.30 horas del día de ayer todos estos detenidos fueron trasladados, recluidos en el Cerezo de Puentecillas, ahí en la ciudad de Guanajuato. Con esto queda ya bajo responsabilidad ahorita, en estos momentos está bajo responsabilidad total del estado de Guanajuato la custodia y la judicialización por lo que toca a los delitos locales. Posteriormente tendrán que enfrentar la cuestión de los delitos federales. Yo quisiera aprovechar también para mencionar que las autoridades de procuración de justicia a los jueces, tanto de nivel estatal como federal, que cumplan con la responsabilidad que les toca en estos momentos. El personal militar en este trabajo de gran esfuerzo, de gran riesgo, de dedicación, de un tiempo muy grande invertido, del esfuerzo institucional que realiza todo el personal de las fuerzas de seguridad del estado, que vean reflejado en el esfuerzo que van a hacer las autoridades judiciales y jueces el resultado de su esfuerzo, de su empeño y del riesgo que pusieron en realizar esta operación. Muchas gracias. Sí creo que es importante el que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales, para que no haya impunidad, porque todo esto que estamos padeciendo en México, lo comentaba, tiene mucho que ver con la impunidad, como autoridades de todos los niveles de los ciudadanos. Los tres poderes se han involucrado en actividades ilícitas y esa impunidad ha llevado a que no no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por decisiones de jueces estatales, federales. No quiero generalizar, porque hay muy buenos servidores públicos, muy buenos jueces, honestos, íntegros, rectos, pero hemos padecido en México de esa impunidad. En este caso corresponde a las autoridades locales llevar a cabo el proceso judicial, pero también la Fiscalía General de la República está solicitando que se atienda su petición por delitos del orden federal de estas personas. Fiscalía General de la República ¡Suscríbete!